aquí otro nuevo vídeo fernando aquí el día de hoy les vamos a demostrar esta mobile home que le llaman una trailer que vamos a remodelar esta es la cocina como pueden ver este es un cuarto el cuarto grande que le llaman todo este se tiene que ir el techo se va a remover como pueden ver miren qué tan feo está este baño este piso todo este piso se tiene que ir este es el otro cuarto todos estos paneles igual las paredes el techo se tiene que ir bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo hicimos tipo casa para que pudiera meter uno su moldura bonita aquí. Bueno, esta puerta no la encontramos. Esta va a ser y la vamos a instalar después, pero bueno, no la encontramos. Es una orden especial que va a tardar un mes y como este problema que está, se va a esperar. Toda la lavandería aquí la hicimos nueva. Aquí, este cuarto de veras, este cuarto tenía la textura en el techo, se la removimos. Toda esta área, este cuarto de veras, este cuarto de veras, este cuarto de veras. Miren el piso como quedó, lo mismo las puertas, todas las puertas, que bonitas están, miren. Con su moldura. Con su moldura, esta otra puerta que viene siendo la puerta principal, miren que bonita quedó. Antes estaba aquí, solo le quitamos una parte de arriba para que pudiera entrar una puerta grande. Todas estas luces, todas estas luces, se las pusimos también, para que quedara bonita. Miren que bonito quedó. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo que hice. Dejen sus comentarios abajo, cualquier cosa que tengan, una pregunta, este, yo les dejaré saber. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.